Tu tuviste tu oportunidad Y aun asi la dejaste pasar Tu ya cantabas victoria Y eso yo no lo voy a olvidar Estuve un tiempo detras de ti Y al final yo pude probarte Te fuiste con otro y te lo adverti Sabia que el iba a engañarte No debo, no puedo No quiero perderme de nuevo Ya no canto, no escribo No quiero ni dormir cariño No debo, no puedo No quiero perderme de nuevo Ya no canto, no escribo No quiero ni dormir cariño Me he quedado sin batería El eclipse dura, quien lo diría Me escondo tras un gran planeta Esperando que pase el cometa Hace como un tren descarrilando Había alguien en la vía Por no hacer daño me he ido alejando Y me arrepiento Todavía no sabía resolver El puzzle que no terminamos Así que lo que me ahogué Era para nunca más encontrar Así me he ido Yo que me alegro Decir adiós No quiero pelos A mi no Me tomas el pelo Y eso de vernos Yo ya no quiero Me estoy adentrando a la zona militar Cojo la nave espacial Y empiezo a vacilar De que soy el mejor Que no hay probabilidad Aunque todos vosotros vayáis a la universidad Yo soy el capitán de mi propia nave Elijo el capitán Morgan Es la clave Exprimo mi cerebro Dejo que se lave Y yo como un ave Voy subiendo suave Voy mirando las estrellas Mientras espero un mensaje tuyo Me he fijado que eres una de ellas O eso es lo que yo intuyo Son las cuatro de la mañana Viviéndome una cerveza Ya no quiero hablar con nadie Solo hablo con mi cabeza Lo bueno lo dejé de cada vez Gracias por ver el video